Audio Jump Bueno, buen día a todos los pescadores Estamos acá con Isa Vamos a hacer una notita Altos Verdes La mañana está con niebla en la ruta Ya estamos en ruta 2 Vamos a pasar a comprar carnada en el puesto El Kattu Y vamos a ver si hacemos una pesquita de pejerrey Y bueno, a ver qué sorpresa nos podemos encontrar Llegamos El Kattu, Dari Bueno, empezamos a comprar a la carnadita Un mancito El Kattu Tenemos cola de auto allá Tenemos cola de auto allá Nosotros empezamos a comprar la carnadita Un mancito el primer Un mazo de auto allá Un mancito el primer Buen día Juancito, buen día, bueno, para el pescador TV en exclusiva, ojalá toque hace calor, estamos con Juancito del Catu, las mejores mojarras de ruta 2, Juancito, contanos, se viene la temporada de verano, tenemos mojarra buena, todavía el pejerrey está. Sí, en las lagunas es más, creo que se ha activado más ahora después del sol, lo que pasa es que bueno, el calor, el calor, está con 30 grados del sol, tal cual, pero siempre que hay viento, se pesca. Bien, estamos en la etapa de transición, ahora viene la época de verano, arranca la tarucha, la lisa, la variadita. La variadita está buena. Carnada para el verano, para especies que hay. Tenemos los que, dientudos, sabalitos, mojarrones, mojarra grande. Ahí estábamos mirando las bolsitas que viene. Después si no, hay filé de carpa, lombril, masa, filé de sábalo, una variadita bastante buena. ¿Estás acá toda la semana? ¿Tenés para el que se olvida algo? Sí, los pocos que ha quedado. Bueno, son cosas que pasan en Argentina, ¿qué va a ser? ¿Algún artículo de pesca tenemos? ¿Hielo? ¿Hielo hay? ¿Cómo? Si no se derrite. Sí, perfecto. Bueno, todo lo que necesita el pescador acá, kilómetro 112, ruta 2, carnal del tatu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchachos, acá estamos. Llegamos acá al Alto Verde, estamos con Roberto, encargado acá de la Orfilia. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va hoy con la pesca Acá Roberto nos va a decir más o menos cómo es el servicio que tiene acá el camping Bueno, tenemos principalmente para los pescadores de orilla Hay 6 kilómetros con barranca, ribera Hoy un día nublado, no se ve, pero lo conocen, mucha gente conoce Tenemos gotes en alquiler como siempre, motores también Motores de los clientes, recibimos hasta 15 de caballo Y siempre andando despacio para cuidar la fauna nada más Es lo único que se le pide y se tiene por supuesto La gente cumple, hasta ahora no hay problema La pesca, estamos después de una veda que ya está terminando El pescado hay muy bueno, grande No está fácil el pique en el día de hoy, pero se pesca Así que esperemos que los muchachos que han venido hoy Tengan un día de un pique normal No pidamos grandes cantidades porque ya todos conocen Altos Verdes Una laguna de mucha comida Y bueno, hay que llamar al 2241 68 51 43 es el teléfono Si insista porque no hay señal Da mucho trabajo comunicarse, pero es lo que sucede Comumente siempre hay señal ya cuando estás en Castelli Que más o menos coordinamos siempre eso de las 7, 8 de la noche Exactamente Que ahí no falla la comunicación Por lo general siempre el teléfono está desde las 6 y media de la mañana Hasta las 8, 8 y media de la tarde Después ya lo corto Y bueno, los lunes y los jueves mantengo cerrado el camping y la pesca Se puede venir a acampar ¿Venir a pasar la noche? A pasar la noche, sí Perfecto Porque hay muchos que vienen acá Se cierra, no se trabaja de noche Una cosa importante Y hasta el otro día Aunque yo esté acá, no abro No, no, no atiendo de noche Perfecto Algo que nos preguntan mucho ¿Bajada de calla? Sí, bajada de calla Acá no bote No hay problema Bote es común Lo que no hacemos es trabajar con motores grandes De grandes cilindades Es lo único Después lo demás Todos le ayudamos a bajarlo Yo tengo el equipo para bajar, subir No hay problema Perfecto Bueno, y el lugar está hermoso Viste que es grande Muy amplio Hay baño Bueno, tengo todo completo Para venir a pasar un día en familia O calentamente Es un camping modesto Agrestre, diría yo Hay que arreglarse con la naturaleza Acá hay que hacer fuego Hay que traer una luna a la noche Y si no Hay que venir a acampar los días de luna llena Para ahorrarse la batería Puede estar solo en el día No hay problema Así que bueno Y después dejamos el número anotado Ahí en el video Así que para Que todos aquellos que están interesados Que llamen Hablen con Roberto Así que buenísimo Perfecto Nos vamos al agua, Dorío Dale Vamos Ahí tenés el bote Amplio bote Para hacer un baile Bueno El día está con una niebla Cerradísima No se ve 20 metros delante del bote Nada No se ve absolutamente nada Tenemos acá un bote Y motor de alquiler De 5 caballos Vamos a pescar un ratito anclado Hasta que se levante la niebla Ahí está Como jarrita el katu Impecable Tamaño Perfecto Ahí vamos con Issa Aparentemente Es un pique de pejerrey Aparentemente Y bueno Vamos a copiarlo por las dudas Si es que se puede Para mí fue un peje Y lindo Ah, no Me engañó la vista Alto va a ver Terrible va a ver Había chapoteado mucho Para ser un baile Pero bueno Era un baile Es un baile Pero bueno Como jajosa etter Esa 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 Bueno, tenemos ahí sacón, una especie indefinida, nos debemos ir a lucha o agre, agre ¿no? Con la actividad de piel, con el calor. Está muy planchada la laguna, no ayuda nada, no hay viento y se activan las especies veraniegas. Bueno, tenemos a Isa con un peje, vamos, muy, muy buen peje. Van a decir que tiene Zunzi ¿no? Muy buen peje. Espectacular. Vamos, vamos con Isa con otro peje. Muy buen peje. Muy buen peje al tos verde. Y casi fuera de temporada. Con pesca de remera incluida. Muy buen peje. Vamos a darle. Piñe. Vamos a darle. ¡Adiós! Muy bueno, los pesques altos verdes, sábado no sé si 20 o 21, no nos acordamos la fecha de noviembre, 30 grados de calor, impresionante, y la hueá casi es planchada, apenas risadita, bueno, vamos por más dale, ¿sabes como me dicen a mi? el bagrero, jajajajajaja ¿como te gustan las bagres? Pagres sapo, otra especie, pagresito sapo, ahí está, la gente que le gusta es muy rico, el bagres sapo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Hoy la verdad te pasaste Metiste peje taru Yo metí bagre a lo loco Pero bueno, estamos en época de transición De especies Vamos a mostrarla en cámara Hicimos la muy buena variada Acá en Antos Verdes Nos vamos a quedar por ahí 5 o 10 Pero bueno, ya nos tenemos que ir Es la hora Empezamos a probar tarde con Ataru No se entrega No se entrega No se entrega Ahí está Ahí está Taruchita hermosa Hermosa Bueno Si, perfecto Perfecto Lo que vinimos a buscar Un ratito Y se nos dio una por lo menos Vamos a ver si nos quedamos 5 o 10 Y pinchamos otra La mostramos Vamos a devolución Dale Ahí sale Ahí se va Muy buena Fue Trim Quero La Quero 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 Gracias por ver el video.